Hola muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo, poneros cómodos porque esto va a comenzar Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends, el nuevo MOBA de éxito en smartphone Empezamos Hola muy buenas, ya estamos por aquí con un nuevo vídeo Nos acaban de llegar imágenes del nuevo personaje Aquí lo tenemos, es un mago y se llama Kagura Que bonito, que chulo, que guapa que está la segunda skin, la de flores, que chulo que está todo Me la compro Nuestra amiga Everlane Ávila de la comunidad brasileña acaba de compartir este vídeo hace tan solo unas horas También podemos ver la skin estupenda de Nilla Navideña Ahí la podemos ver, que bonita, que chula que está Pero bueno, vamos a analizar poco a poco el nuevo personaje Porque también tenemos acceso a sus habilidades en inglés Vamos a intentar traducirlas La pasiva, Jinjang Gathering, o lo que es lo mismo, el encuentro del Jinjang Algo así Nos dice algo así, como que Cuando el paraguas Queen Min y el héroe se convierten en pareja o se juntan Realizan 300 puntos de daño verdadero a los enemigos cercanos Como estamos viendo va a haber mucha importancia con el juego con el paraguas Puede ser algo similar, quizás, es algo que yo pienso Al juego que tiene Orianna con su bola en League of Legends No sé, es una suposición El caso es que bueno, lanzará el paraguas y cuando esté otra vez junto a ella Pues hará ese daño real a los enemigos cercanos Tiene muy buena pinta la pasiva Aclara que estos son todos suposiciones con la skill dentro del papel O sea, que aún no la hemos visto en funcionamiento Vamos con la primera habilidad, a ver en qué consiste Queen Min Open Umbrella Lo que es lo mismo, el paraguas abierto de Queen Min Vamos a ver en qué consiste Dice algo así como que mueve el paraguas de Queen Min hacia un área deseada Haciendo 305 de daño mágico Y ralentizando al objetivo un 40% Uy, qué pinta de Orianna tiene este personaje La primera habilidad es prácticamente igual que Orianna de League of Legends Así que las mecánicas tienen que ser bastante similares Vamos a ver la segunda habilidad Dice algo así como que si tú tienes el paraguas cuando se utiliza la habilidad Te moverás a una dirección específica y el paraguas se mantendrá en tu lugar Pero si usas la habilidad sin tener el paraguas en las manos Te teleportarás hacia él y además te pondrá un escudo que puede bloquear hasta 315 de daño Es una especie de W de Leblanc pero que da un poquito más de juego Porque puedes usarla cuando tienes el paraguas en las manos con una estrategia Y cuando no lo tienes con otra Así que está muy bien, por 12 de cooldown tiene una pinta estupenda Mago con salto, no digo nada más Bueno y vamos con el ultimate que tiene que ser la leche Recordad que la traducción es un poco baimaca Pero bueno, dice algo tal que sí Cuando el héroe tiene el paraguas Queen Min Hace 430 puntos de daño al enemigo atacado y lo ralentiza Si por el contrario no tienes el paraguas en las manos Haremos un vínculo con el paraguas Será más bien algo así como un chorrito, un hilo Y cualquier enemigo que toque el vínculo recibirá daño y se ralentizará Si tocan al héroe enemigo recibirá 430 de daño también Bueno, ¿Cómo veis el nuevo personaje? ¿Os gusta? A mí me encanta ¿Os gustaría verlo en funcionamiento durante la partida? ¿A que sí? ¿Queréis verlo de verdad, de verdad? Bueno, pues aquí tenemos en exclusiva las primeras imágenes in-game Hemos cogido amistosamente estas imágenes del canal de YouTube del amigo Bendy ID Unas pocas imágenes de este nuevo personaje vais a disfrutar con él seguro Como podéis ver, el funcionamiento es muy similar a Oriana No me voy a extender mucho con este gameplay porque aún es un poco incompleto Pero bueno, servirá para ir viendo un poco en qué consiste el funcionamiento A espera de las imágenes oficiales que Montoon nos ofrezca Vamos a contentarnos un poquito, vamos a quitarnos el hype con estas imágenes in-game Ahí vemos cómo zonea el bicho, ahí vemos cómo lo zonea con el paraguas y cómo empieza a hacer damage Vamos a ver otra de sus habilidades ¿Queréis ver el ulti? Bueno, vamos a ver cómo funciona Un poquito de troleo con el sub-render Acaba de lanzar lo que parece una habilidad, no sabemos muy bien cuál es Ahora parece que va a mandar allí la sombrilla, usa el ulti y ahí podemos ver el vínculo Como ya digo, me gustaría verlo mucho más completo todo porque no lo puedo apreciar correctamente Así que vamos a esperarnos a las imágenes oficiales Más cosas, acaban de desvelar cuál será la skin que darán de recompensa en esta Season 2 Aquí la tenemos, Alucard Infierno de Fuego Qué guapa que está, seguro que la queréis Bueno, hype en estado puro Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis, si os ha gustado nos podéis dar un like Y si queréis estar al tanto de todas las novedades podéis suscribiros También podéis agregarme a Facebook para jugar alguna partidita Para seguir todo lo que subo Todo un placer por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye